...y algunos son los más únicos que van a transformar a través de diferentes épocas sobre el día como civilismo. Son 18 integrantes de psicólogos artísticos. Este espacio es una actividad escolar y laboral para prepararles y compartir su tarifo musical. Bajo la decisión con la presidencia de las maestras, no te van a dar como mi ángel Martínez. Para destacar, todas las personas son empleados, comunicados, esposas e hijos de grabadoras que actúan en el gobierno. Y bueno, pues yo quiero comentarles que algunos de los números musicales que les vamos a contar, bueno, tienen participación de integrantes del grupo de jazz juvenil. Son 34 bailarines con la dirección, pero la manera de la noche, cantar y cantar y cantar y disfrutar. Así es, damas y caballeros, y es momento de disfrutar de todo este pataleño musical que vamos a tener desde el Ponte de Piriche, de Pinas, de Pinas, de los Pinas, que están hoy por hoy en Poga, de Sonora, de Bócolonia, hasta un homenaje antiguo de Juárez. Todo eso lo vamos a tener el día de hoy, no se diga más. Hablamos y caballeros, el día de hoy...